Vamos a entrenar cómo defender las palancas. El concepto de las palancas es no hacer nunca fuerza contra fuerza. Al principio es que si el enemigo es más fuerte, cede. Si yo le estoy haciendo una palanca para allí, lo que no puedo hacer es una fuerza contra fuerza, porque entonces la tendencia natural es intentar ir para él. Entonces yo tengo mucha fuerza porque voy a articulaciones pequeñas. Si él me hace la palanca, ¿qué tengo que hacer? La fuerza que va para allí, pues le acompaño. Ahora que ya tiene que recuperar la posición para seguir haciendo la palanca, es cuando puedo estar yo en ventaja. El concepto en todas las palancas siempre es este. Voy a enseñar defensa de tres palancas, que son las que entran en el programa, pero se puede hacer con el mismo concepto, se puede hacer cualquiera. La primera palanca le llamamos media palanca. ¿De dónde viene? Él me viene a pegar un puñetazo, yo hago un tanzao desapareciendo, la mano del tanzao va a la mano y la mano del puño va al codo. Y quiero meterle el dorso de su mano en mi bíceps. Quiero hacer esto. ¿Vale? ¿Cómo nos libramos? Me hace la palanca. ¿Qué tengo que hacer? Antes de que llegue aquí, me tengo que poner totalmente perpendicular a él y dejar que corra la mano. Repetimos. Ahora voy a hacer todo a timing correcto. Fijaros lo que estoy haciendo con esta mano. Luego os indicaré lo que hay que hacer con la otra. Una. Con la otra pongo paralelo. Y puño. Lo haremos todo entero. Siguiente palanca. Push and pull. Siempre viene de lo mismo. Le voy a pegar un puñetazo, me hace un tanzao y ahora me hace una palanca. ¿Vale? Fijaros. Va con esta parte a trinchar donde acaba el tríceps. Empujando y con la otra tira para él. Lo mismo. Tengo que seguir la fuerza. Paso de 45. Me enfoco nariz con nariz. Me miro la palma de la mano. Giro para hacer un yutzao. Y vengo con pasos. Otra vez. Una. Y la última palanca. Me viene a pegar un puñetazo, hago un tanzao puño, agarro y sería un golpe seco al codo. Para partirle el codo. Esta mano pasa del tanzao a agarrar. Y esto es un golpe seco. ¿Vale? Junto aquí. Vengo a pegar. Me hace la palanca. Hago un lanzao y vengo. Hago un lanzao. Gracias por ver el video.